Reinicios, apagados, inestabilidad. Son algunos de los síntomas que nos dicen que una fuente de poder está en mal estado. Pero, ¿cómo comprobamos que efectivamente está mala? Lo veremos a continuación. Hola, ¿qué tal? Les habla Álvaro. Antes de ahondar en el tema, quiero hablar un poco de la fuente de poder. La fuente de poder, aunque algunos piensen que es muy obvio, es la que alimenta al equipo, la que le da la energía. Transforma la corriente alterna, la del enchufe, en corriente continua. O sea, transforma la corriente de 220 voltios, que viene desde el enchufe, a 3 voltajes que funcionan dentro del computador, que son la línea de 3.3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. Hay varias fuentes de poder en el mercado. Tenemos fuentes con eficiencia energética, fuentes con PFS activo, fuentes con certificación y algunas con sistema de refrigeración pasiva, otras con ventiladores de 12 milímetros, 120 milímetros, otras sin ventilador. Pero lo más importante que hay que tener en cuenta es que esto funciona de la misma manera. O sea, toman energía del enchufe, la transforman y es una energía útil para el equipo. Pero, todas pueden pasar por el mismo problema. Son tres factores que pueden determinar que una fuente está en mal estado. Primero, que es lo más importante, es que la fuente esté mala en el sentido de que no prende. Y eso es muy fácil comprobarlo y lo vamos a ver después en un rato más adelante. El otro problema es la temperatura. Cuando un computador está trabajando o está en consumo, por ejemplo, cuando estamos jugando, la fuente está administrando energía al computador y puede estar en su carga. Quizás a veces está en su carga máxima. Y nosotros debemos notar que está eliminando el calor de la fuente de poder. Hay fuentes que administran muy mal eso y se llegan hasta a quemar por el mismo problema. Y eso es fácil comprobarlo poniendo el computador en trabajo, poner la mano de atrás donde sale el calor de la fuente de poder, que es la parte donde está la fuente, y sentir que el calor está siendo sacado del computador, el ventilador. Si no, ya vendría siendo un problema o del ventilador, o que la fuente no está bien adosada dentro de la fuente. No están bien adosados donde deberían salir el calor. Y por último, que sea una inestabilidad en el voltaje. Eso se puede medir con un tester, un multímetro, que lo vamos a ver más adelante. Pero teniendo esas tres consideraciones, que son que no prenda, o que sea problema de temperatura, o que sea problema de voltaje, son los problemas que nos da a entender que pueden provocar que el computador o se apague, o se reinicie, o simplemente no prenda. Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tengo mi fuente de poder, una fuente de poder genérica, o sea, que no tiene ningún tipo de certificación, conectada a un ventilador, para que cuando la conectemos a la corriente, se vea el funcionamiento de la fuente de poder. Entonces, para hacer funcionar la fuente de poder, sin la necesidad de un computador, o de algún tema de encendido, necesitamos un clip, o cable, como yo tengo un clip en la mano, o el conector oficial para hacer encender una fuente, que es un tipo de conector de ATX24, que básicamente son un cable parecido a este conector, pero que tiene un cable arriba. Entonces, para hacer funcionar la fuente, necesitamos conectar ese cable verde que se logra apreciar con un cable negro. Entonces, procedemos a tomar nuestro clip, conectar en el pin 16, que es el del cable verde, ahí, con un cable negro. Con eso ya tenemos la fuente puenteada, y podría encenderse con el cable de energía. Entonces, con el cable de energía, lo conectamos a la fuente, y ya se logra el funcionamiento de la fuente de poder. Entonces, los pasos a seguir para testear la fuente, es que, bueno, está funcionando. Lo primero sería, solo, perdón, lo segundo, ver que este ventilador propio de la fuente de poder funcionando, a no ser que sea esa fuente de poder con sistema de ventilación pasiva, que no, que ventilador funcione a cierta temperatura. La otra forma de probar, es dejarlo un rato, unos 20 minutos, luego volver, y ver que la fuente esté eliminando el calor. Si no, ya debería ser un problema de temperatura, o que el ventilador no está funcionando correctamente. Ahora, para el tercer paso, que sería medir el voltaje, necesitamos un tipo de multímetro, o tester como este, ya que se puede encontrar cualquier tipo de casa electrónica, por alrededor de los 5.000 pesos, chilenos. Ahora, para medir la fuente, necesitamos colocarlo en 20B, ya, y para medir la línea de 12 voltios, tomamos nuestro Molex, el Molex es este cable, ya, y conectamos, el cable negro, cualquiera de los dos, con el cable amarillo, ya, conectamos el negro con el negro, y el amarillo con el rojo. Y vemos que nuestra línea de 12 voltios, está en los 12.22, 23, algo alto, para una fuente de poder, que está funcionando, solo con un ventilador conectado. Debería estar justo en los 12 voltios, porque no está en trabajo, solamente está con un puro ventilador, o sea, que es básico, de poco consumo. Ya con la línea de 12 voltios media, vamos a la línea de 5 voltios, que se usa el mismo Molex, que vemos acá, pero cambiamos el negro, o sea, el negro, es más alejado en realidad, para poder conectar el rojo, con rojo, o sea, acá. y la línea de 5 voltios, está en los 5.1 voltios, también, no es lo que corresponde, pero esto es más aceptable, que la línea de 12, la línea de 12 es la más importante. Ya he medido los 5 voltios, vamos a la línea de 3.3 voltios, que sería, con un cable SATA, que sería este. Y aquí, conectamos, el naranjo, y el negro. Aquí da lo mismo cual conectamos, si el negro con negro, rojo con naranjo, no, eso solamente cambia la polaridad, que vendría siendo si nos muestra positivo o negativo. ¿Ya? Aquí es un poquito más difícil, porque, el cable, no hay un conector oficial, sino que debemos conectarlo por atrás. Y ahí está. 3.34 para la línea de 3.3, es la más aceptable hasta ahora, en esta fuente pues. Pero insisto, la distabilidad de esta fuente, está provocada, porque la línea de 12 voltios, está algo disparada. ¿Ya? Entonces, si nosotros probamos esta fuente, ahora con la conectamos a un computador, hacemos trabajar el computador, lo más probable, es que esta línea de 12 voltios, sea inestable. Y por eso es que el computador se apague. O sea, que puede estar sobre los 12, y el consumo bajar de los 12, y ese salto, provoca que la fuente se apague por seguridad, o el computador lo hace raga. ¿Ya ha visto este video, de físicamente cómo saber que la fuente está mala? ¿Ya? Yo recomiendo igual usar el adaptador, si es que lo logran tener, si no, el clip da lo mismo. Pero, ya teniendo, y comprobando que una fuente puede estar mala, o que no nos sirva, porque a veces, por ejemplo, nosotros actualizamos el computador, con una tarjeta de video mejor, y queremos usar la misma fuente, podemos tener un problema de sobrecalentamiento, sobreconsumo de la propia fuente, que no sea capaz, de dar abasto al computador. Y en ese caso, yo recomiendo, ungradear la fuente, porque la fuente es como, para mí, es una de las partes más importantes del equipo, porque cuida todas las otras piezas. O sea, que la fuente esté mala, o no sea capaz del computador, puede afectar a todas las demás piezas. Para mí, por eso, la fuente dual es la parte más importante del equipo. Bueno, ya que, sabiendo que la fuente, uno debería tener garantía. Hay fuentes que tienen garantía como por 5 años, por ejemplo, como Corsair, creo, o BGA, entonces deberíamos cobrar la garantía, o donde se compró, o con el fabricante. Si no, simplemente reemplazar. Antes de terminar este video, también hay formas de medir el voltaje por software, que serían, por ejemplo, el Hackboard Monitor, o el AIDA64, Cargo Alinfo, son programas que nos permiten medir el voltaje, o temperaturas del equipo, que son bastante útiles. Pero hay algunas placas madres que no miden bien ese voltaje, y que por eso yo lo dejé hasta el final, para que, quizás sea alguna forma de respaldo. Igual lo pueden ser útil. Algunas placas madres miden bien el voltaje, pero hay otras que no. Pero igual lo dejo acá en el detalle, por si quieren revisar su voltaje de la fuente de botón, y saber de forma con software, si es que está trabajando bien. Bueno, espero que les haya sido útil este video. Si quieren algún tipo de otro video, pueden dejarlo en los comentarios, como alguna idea. Y si les gustó, suscríbase, le da un like, como mejor eso me va a ayudar, y nos vemos en la próxima video de Host House.